Chachos 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 Dices que lo nuestro no tiene sentido Sé que te hice mal y estoy arrepentido Cuántas cosas juntos que tú y yo vivimos Recuerdos tan lindos que nunca podré olvidar Te sigo queriendo, eso no lo niego Porque yo de ti sigo enamorado Aunque sé que es tarde y eso no es correcto Perdóname amor y dame una oportunidad Como extraño tanto todas tus caricias ¿Quién está el amor? ¿Por quién darás tu vida? Por una mentira se acabó el amor Lastima mi vida y a tu corazón Como extraño tanto todas tus caricias ¿Quién está el amor? ¿Por quién darás tu vida? Por una mentira se acabó el amor Lastima mi vida y a tu corazón Dices que lo nuestro no tiene sentido Sé que te hice mal y estoy arrepentido Cuántas cosas juntos que tú y yo vivimos Recuerdos tan lindos que nunca podré olvidar Te sigo queriendo, eso no lo niego Porque yo de ti sigo enamorado Aunque sé que es tarde y eso no es correcto Perdóname amor y dame una oportunidad Como extraño tanto todas tus caricias ¿Quién está el amor? ¿Por quién darás tu vida? Por una mentira se acabó el amor Lastima mi vida y a tu corazón Como extraño tanto todas tus caricias ¿Quién está el amor? ¿Por quién darás tu vida? Por una mentira se acabó el amor Lastima mi vida y a tu corazón Porque esta es la cumbia que a ti te gusta Chavos locos La cumbia sonidera ha llegado a la ciudad Con los sonideros Con los sonideros la empezaron a bailar Con los sonideros la empezaron a bailar La cuña sonidera ha llegado a la ciudad También los chavos locos la empezaron a tocar Chavos locos Los locos Venga Vamos a bailar la cumbia sonidera Bailaremos sin parar la noche entera Pues la cumbia vamos todos a gozar Venga Vamos a bailar la cumbia sonidera Bailaremos sin parar la noche entera Pues la cumbia vamos todos a gozar La cumbia sonidera ha llegado a la ciudad Todos los sonideros la empezaron a bailar La cumbia sonidera la cumbia sonidera La cumbia sonidera ha llegado a la ciudad También los chavos locos la empezaron a tocar Vengan Vengan Vamos a bailar la cumbia sonidera Bailaremos sin parar la noche entera Pues la cumbia sonidera Pues la cumbia vamos todos a gozar Venga Vamos a bailar la cumbia sonidera Vamos a bailar la cumbia sonidera Bailaremos sin parar la noche entera Pues la cumbia vamos todos a gozar Sabes amor, esperaba este momento para confesarte que fallaba Que dentro de mi corazón ha nacido un nuevo amor Perdón, perdón Querido amor, no quisiera herirte Ya sé que eres ágil y no es nada más y lo que voy a decirte Querido amor, me vuelvo a enamorar Y el amor que te daba y solo era tuyo lo comparto con alguien Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor y tu amor me da valor para confesar Soy tan feliz que no puedo callar Soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor y tu amor me da valor para confesar Chachachos Chachos 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 Estoy amando por tu amor y tu amor me da valor para confesar Soy tan feliz que no puedo callar, soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando por tu amor y tu amor me da valor para confesar ¡Chavos! ¡Loc, loc, locos! ¡Combia! ¡Combia! Sabor Timbal Para Pedro, Manuel y Raúl Hasta el Peñón de los Baños ¡Chavos! ¡Locos! ¡Conga! ¡Conga! ¡Combia! ¡Loc, loc, loc, locos! ¡Combia! ¡Combia! Señor, Manuel Cortés, Vicente, Barba Azul, papá para ustedes ¡Combia! ¡Chavos! ¡Loc, loc, locos! Asturo Reyes Este nuevo ritmo que yo traigo Ya los sonidos están tocando Para que tú bailes goces y para mi cumbia Para que tú bailes goces y para mi cumbia Este nuevo ritmo que yo traigo Ya los chavos locos van cantando Para que tú bailes goces y para mi cumbia Para que tú bailes goces y para mi cumbia Con los chavos locos Este nuevo ritmo que yo traigo Ya los sonidos están tocando Para que tú bailes goces y para mi cumbia Para que tú bailes goces y para mi cumbia Este nuevo ritmo que yo traigo Ya los chavos locos van cantando Para que tú bailes goces y para mi cumbia Para que tú bailes goces y para mi cumbia Con los chavos locos Chavos locos locos Chavos locos locos Carreza de acá con los chavos locos Y ac veto a tu weniger A mi rato de Nueva York Y a Los Angeles de California Y también en su escuela ¡Es 마quitamo mon vaso no! ¿Cómo dice? Le digo, me dicen, le digo, me dicen, le digo, me dicen ya Le digo, me dicen, le digo, me dicen, le digo, me dicen ya A lo mejor que soy guerrero, soy amigo quien entero Desde la cuerda, aquí está mi chavo loco Ese chiquitrón, norteño y bailador Muy sonidero llegó, y a la cumbia conquistó Ese chiquitrón, baila con sabor Muy vacilador, mujeriego de corazón Ese chiquitrón, goza de la cumbia del chiquitrón Ese chiquitrón, baila, 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 así, por favor Todo lo veo a los pies, eso, arriba, palpando Y como dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice Le digo, me dicen, le digo, me dicen, le digo, me dicen ya Le digo, me dicen, le digo, me dicen, le digo, me dicen ya Es de chiquitrón, la cumbia ya cambió Un paso bailador, que el mismo inventó Un paso hacia adelante, otro para atrás Mueve la cadera, el pecho y lo demás Ese chiquitrón, norteño y bailador Muy sonidero llegó, y a la cumbia conquistó Ese chiquitrón, baila con sabor Muy vacilador, mujeriego de corazón Chichachavos, los locos Y esto va para todos los sonideros Con los chavos locos, con los chavos locos Vamos a bailar Arturo Reyes Prepárense que traemos algo nuevo que les gustará Traemos los corazones que les venimos a entregar Nosotros somos unos chicos Con muchas ganas de triunfar Y ahora estamos todos listos Para la cumbia improvisar Esta es la cumbia improvisada Esta es la cuña pa' bailar Estamos aquí los chavos locos Y te venimos a entregar Y te venimos a entregar Chachachavos, los locos Prepárense que traemos algo nuevo que les gustará Traemos los corazones que les venimos a entregar Feliz Arriaga Feliz Arriaga Que suene ese piano Y en las cuerdas graves Rigo López Para que la goces Esta es la cumbia improvisada Esta es la cumbia pa' bailar Estamos aquí los chavos locos Y te venimos a entregar Y te venimos a entregar Porque esta es la cumbia que a ti te gusta Chavos locos Chavos locos 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 Y preguntan Y preguntan por mi Que como me va A ver como tome tantas cosas que hable de la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntan por mi Y preguntan por mi Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a radiar Que ya no puedo mas O se me pasara Pero ya no lo se Yo ya no siento mas Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No soy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste así De mi No soy Solo existe este maldito amor Que es mas grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Chavos Los locos Los locos Preguntas por mi Por casualidad Si salió a relucir Una conversación Como otra mamá Si tenia la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No soy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mi No soy Solo existe este maldito amor Que es mas grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy aquí 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 Y ahora puebla Chavos Los locos Es media noche y no puedo dormir Solo muy triste pienso mucho en ti Es que no quiero nunca verte llorar Es que te amo esa es la verdad Desde el momento en que te conocí El corazón lo siento muy feliz Gracias al cielo que yo pude encontrar A la mujer que a mi me hizo cambiar Esa mujer a quien yo quiero Es una chica linda de verdad Te dije que la quiero tanto Que mi alma nunca la podra olvidar Esa mujer a quien yo quiero Es una chica linda de verdad Te dije que la quiero tanto Que mi alma nunca la podra olvidar Chavos Loc, 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 locos Todo en la vida se puede lograr Pues siempre y cuando tengas que luchar Muchos amores siempre terminan mal Y en nuestro amor nadie nos va a separar Desde el momento en que te conocí El corazón lo siento muy feliz Gracias al cielo que yo pude encontrar A la mujer que a mi me hizo cambiar Esa mujer a quien yo quiero Es una chica linda de verdad Te dije que la quiero tanto Que mi alma nunca la podra olvidar Esa mujer a quien yo quiero Es una chica linda de verdad Te dije que la quiero tanto Que mi alma nunca la podra olvidar Chavos, loc, 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 locos Música Las chicas y chicas y chicos Luz para ir a bailar Un día se acaba y los brillos Cantan ya Música Y el saludo es para Nino Peña Y Rancho Lucas Chavos, loc, loc, locos Música Cumbia de la noche Vamos a bailar Cumbia de la noche Vamos a gozar Música Mira la luna y las estrellas Que alegresan Esos luceros que van pasando Que bien brillan Mira la luna y las estrellas Que alegresan Esos luceros que van pasando Que bien brillan Música Cumbia de la noche Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia de la noche Vamos a gozar Mira la luna y las estrellas Que alegresan Esos luceros que van pasando Que bien brillan Mira la luna y las estrellas Que alegresan Esos luceros que van pasando Que bien brillan Música Chavos, loc, loc, locos Música 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 ¡Gracias!